¡Suscríbete! ¡Miren que mañana va a venir la chica con la que estoy saliendo a comer acá a casa! ¡Epa! ¿Se va? ¡No, te viene allá afuera, olvidate! ¿Mañana va a ser Jorge? Sí, sí, sí ¿Querés que te haga un asadito mañana? Bueno, está bien, listo Bueno, listo, mañana va a ser ¡Hola! ¿Se va? Jorge te habla, ¿no te acordás? ¿Cómo te va? ¡Qué linda tu casita! ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Bien, bien! ¡Epa! ¡Hermoso tu marido! ¡Epa! No, por nada ¿Qué tenés para tomar algo? Eh... ¿Qué querés tomar? ¿Jugo de papás ya? ¿Jugo de papás? ¿Jugo de papás? ¿No? Estoy acostumbrada a los jugos naturales, ¿sabes? Porque vivía afuera y trópico, esas cosas ¿No tenés? No, no, no Tengo gaseosa Bueno, cualquier cosa también ¡Oh! Bueno Mi amor, vení al ladito mío Sí Ah, discúlpame Sí ¿Necesitas ayuda? Ay, ¿querés? Bueno, sí, sí Mi amor, ¿por qué no vas a ayudar conmigo? No, quédate, quédate Quédate, quédate No, quédate Pero dejá que te ayude tu hijo No, dejá ¡Qué guaya! Chico, voy a buscar el asado, ¿ah? Bueno, dale Ay, Rox, ¿no tenés así de tela, servilletas de tela? ¿Mejor? No, no, no ¿No? No, porque no Ah ¿Y esto te lo levantaste de algún lado? No, que no ¿Ah, sí? No, porque yo generalmente alguna cosa me llevo, ¿viste? No No sé, toallones, cenicero Toallones, cenicero ¿Y el otro día que no llevábamos el hotel? ¡No! ¿Encendidores? ¿Enshampoo? Enshampoo Buenísimo Buenísimo, precioso, ¿eh? ¡Oh! 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 Es precioso Me atiende re bien ¿Y qué haces? Vos, ¿a qué te dedicas, Roxy? Contame Mirá, yo soy ama de casa ¿En serio? ¿Qué te parece? ¿Ama de casa? ¿Qué te parece? Hay que ser ama de casa un poco, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Vos qué? No, no, no. Yo, ama de casa, no me va. Eso, ama de casa, que limpiás, lavas la ropa, barrés, todo eso. Ah, no. No está como para pagar mi cama ahora. No, no, no. Yo no puedo hacer nada de eso. ¿No está en cama? Bueno, ahora me ayuda Jurgito, en realidad, en las cosas de la casa. Siempre hay alguien que me pueda ayudar. No, porque acá no me levantan ni un plato. Te felicito si lo lograste. Sí, se debe sentir cómodo, ¿no? ¡Oh! Me encanta. Me encanta, plancho. Ahí se puede limpiar el baño, todo limpio. Se porta re bien. Y acá no hace nada, querido. Y bueno, en casa tiene premio. ¿No, cosita? El mejor premio que puedo tener. Mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a jugar con Martín? ¿A la pelota? Tengo que jugar con Martín a la pelota. ¿Tiene Martín? ¿Tiene Martín? El rey que vino acá el otro día, el petizo. ¿Vos leyes a la mamá? ¿Ah, mamá? Un divino. Mamá se lleva. ¿Pero qué edad tenés? ¿Yo? 39. 39. Se le va a atragantar el asado. Gracias. Gracias. A tu hijo también le gusta. ¿Ves una idone de mí, no? En San Isidro. Una casa con piletas re linda. Otra cosa que me quedó de mi ex, del otro, ¿no? ¿Tu marido? Sí, mi ex. ¿Estás separada? Varias veces. Un dos. ¿No querés? Ajá. Bueno, yendo a la peleta, todos los fines de semana. Ahí la conoce. Claro. Venía todos los fines de semana. Claro. Un bombón. Y bueno, miradita va, miradita viene. Claro. Nos enganchamos. No, gracias, no, no. ¿Tiene el aladero? Sí, sí, claro. Son amiguitos. Se llevan re bien. Estoy naciendo. ¿De qué te ocupás vos? Yo bailo. ¿Bailás? Sí, de chiquita. Mi mamá me llevaba danzas clásicas, pericón, el gato, todas esas cosas. ¡Fuey! Con cloro. Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. No te pueda, mete un beso. Sí. La verdad. No, no voy a comer más porque está, se me queda como atascado en la garganta. Sí, no, no sé. ¿Te gustó la sala? Está un poquito, no sé, le faltaba algo. ¡Qué guapo! Es un cojo. Una guaracha. Pero no importa, nosotros después nos pedimos una pizza y está todo bien, no te preocupes. En casita. ¿Sonitos? Sí, me parece que Martín se fue. ¡Buey! Mejor. Se va a atragar, ¿no, mamá? Tu hijo es un sol. A la mañana tiene una energía. ¡Buey! Se levanta con una polenta. ¡Buey! Además es tan cariñoso, no sé, me hace unos mimos re lindos. Se levanta, pone las tortuguitas. ¡Buey! Yo le llego el desayuno. Sí, con mantequita y marmelada. Le encanta. No sé qué me va a querer mostrar. ¿Qué es lo que hace? Parece... Ay, qué sabrosa. Parece una mujer tarde. Permiso. Bueno, les voy a contar, voy a aprovechar este momento, así familiar, para contarles que Jorge y yo estamos pensando en vivir juntos. ¡No! ¡Qué bien! ¿Nos vamos a casar? ¡No! ¡Bonrito! Bueno, todavía no tenemos pensado la fecha, pero pronto. Ya se van a casar. De una sorpresa, ¿no? Es que estamos muy bien. ¿Cómo se vende la pared? Está enamorado. Mirá, estamos. Vos criá a tu hijo, que yo crió el mío. ¡Clar! Yo la invité a ella para que la conociera a ustedes. Bueno, además quería presentar una coreografía, la que ella preparó. Una pagadita. Así que no sé quiénes pasamos a la sala y la vemos todas, ¿eh? Si quieren se los muestro. Tengo las cosas en la camioneta, así que... Dale, vamos. La chica es bailarina y les va a presentar una coreografía a mamá que está con unas ganas. ¡Pero qué notas! Mamá está con un ánimo, ya te lo digo. La cara en el living lo demuestra. ¿Cómo te da? Les ponés un poco más de buena onda, ¿verdad? No me voy a venir un número, no sabés qué es lo que hace la chica. No sabés que es muy mal. ¿Me ayudas a ver con la música? A ver la música. Poneme el tema top. Mirá lo que puso, ¿qué hace? La novia del nene. ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! Perdón, papá, ¿qué hace con...? ¿Cómo no se va a casar? ¿Cómo no se va a casar? ¿Cómo no se va a casar? Quedate. 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 Quedate un poquitito más. Quedate un poquitito más. Yo me voy a dar mi pasta. Disfrútenlo a ustedes. Tranquilizado. Tranquilizado. Esto es una coda para video match, para video match. Jorge y porquitos y todo en la cama. Oye, con la cámara saludada, Marcelo. Avísenle, por Dios. Que me volvió loca todas las noches. Bravo, bravo, bravo.